Buenas tardes para ustedes y las de la audiencia. Bueno, el día de ayer tuvimos un nivel bastante alto de afectación. Teníamos varias plantas de la generación térmica fuera del sistema. Pero ya en horario 2 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde más o menos, entró al sistema la unidad de la termoeléctrica Antonio Guitera y con esta entrada se redujeron bastante las afectaciones que he tenido. Tanto que bueno, ya en horario de la madrugada, como no había sucedido en días anteriores, sobre la una de la mañana no tuvimos ningún cliente afectado en la provincia por déficit. Bueno, el día de hoy los pronósticos son más favorables. Continúa sin problemas la unidad de Antonio Guitera. En estos momentos tenemos una afectación sobre los 10 MW que esto posibilitaría reducir el nivel de afectación a 3 horas en lugar de 6 para los clientes dentro del mismo bloque. Es decir, se afectarían algunos, un ejemplo, en el horario de 12 a 3 y otros en el horario de 3 a 6 y así sucesivamente en dependencia del horario que le corresponde. Sí, hemos hecho algunos ajustes que se están evaluando para su posterior implementación en los bloques de afectación, donde algunos circuitos van a ser movidos de bloque. Esto es con vistas a ajustarse las afectaciones por parte de la parte eléctrica y la parte de acueductos. Hemos hecho algunas coordinaciones con acueductos, hemos analizado los circuitos que sirven a las fuentes de abasto de agua y hemos tratado de ajustar de manera que, porque hemos tenido algunas quejas, de que en algún momento se afecta el pozo y los clientes tienen corriente, después tienen corriente los clientes y no tienen pozo. Y para reducir esto, se han hecho algunos ajustes que, en la medida de las posibilidades, sin afectar en exceso a ningún cliente, se van a implementar quizás en el horario de la madrugada de hoy o mañana, aún no tenemos clara la oportunidad en que pueda ser. De todos modos, se publicará por nuestra página de Facebook y se divulgará a través de los directores y de las OEF municipales cuando ya se pongan en efecto estos cambios.